Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alberto Salles, bienvenidos a Hablamos Español con Textos Literarios. Hoy quiero hablarles de la novela Retrato en Sepia de Isabel Allende. Retrato en Sepia de Isabel Allende es un libro que podríamos decir completa una triología con otras dos novelas, La Hija de la Fortuna y La Casa de los Espíritus. Retrato en Sepia son las memorias de Aurora del Valle, nieta de Paulina del Valle y de Elisa Somers. El grueso de la historia comienza en San Francisco, California, cuando Aurora tenía cinco años y Elisa Somers, su abuela materna, que acaba de enviudar, decidió confiarla a Paulina del Valle, la abuela paterna, para que ésta se encargase de criarla. Aurora quedó huérfana al momento que su madre la trajo al mundo. De ese modo, Paulina, la abuela extasiada con la idea de tener por fin una nieta aquí en mi mar, acepta convertirse en tutora con la única condición, que Elisa, la abuela materna, no vuelva a contactar con la niña. Pasado el tiempo, los del Valle dejan San Francisco para trasladarse a Santiago de Chile. El cambio súbito de país, desde luego, produce un agujero negro de recuerdos que Aurora asustrará para el resto de su vida, pero también la llevará a las entrañas del país, de sus ancestros y de las historias ocultas de su familia. Es a partir de ahí que la vida de Aurora es narrada entre gruesas pinceladas de la historia de Chile, del comercio marítimo que alimenta la fortuna de los del Valle, de los conflictos internacionales y de la economía que forjaron al Chile actual. Sin embargo, lo más importante de la narración es la vida íntima de Aurora, que es la que relata la historia y cuya preocupación constituye la reconstrucción de un pasado familiar que ignora, la resolución de una frustración matrimonial que la lleva a refugiarse en la fotografía, de ahí el título de la novela, y su voluntad de no renunciar a amar, aún sea en secreto. La novela está llena de suspenso y de deseo de resolución de los enigmas personales de la protagonista, como el momento en el cual ella, Aurora, llega a enterarse quién fue su verdadero padre. —Lin Somers, tu madre, fue la mujer más bella que he visto. —Me alegra que no hayas heredado su hermosura —dijo. —¿Por qué, tío? —No me digas tío, Aurora, soy tu padre. La belleza suele ser una maldición porque despierta las peores pasiones en los hombres. Una mujer demasiado bella no puede escapar del deseo que provoca. —¿Cierto que usted es mi padre? —Cierto. —Vaya, yo suponía que mi padre era el tío Severo. —Severo debió haber sido tu padre. Es mucho mejor hombre que yo. —Tu madre merecía un marido como él. —Yo siempre fui un tarambana. Por eso estoy como bebés, convertido en un espantapájaro. —En todo caso, él puede contarte sobre ella mucho más que yo. —¿Me explico? —Mi madre lo quería a usted. —Sí, pero yo no supe qué hacer con ese amor y salí escapando. —Estás muy joven para entender estas cosas, hija. —Basta saber que tu madre era maravillosa y es una lástima que haya muerto tan joven. —Bien, amigos, espero que esta reseña les lleve a pensar en los enigmas que guardan nuestras propias vidas de familia. —Como siempre, gracias por seguir mis emisiones y gracias por suscribirse al canal. Adiós, hasta la próxima reseña. —Cuando te toca partir para la guerra, la única promesa posible es sobrevivir. —Gañadas Tronges, la guerra del Chaco, como nunca antes fue contada. Una novela del escritor Alberto Záñez.